Hola amigos, ¿qué tal? Soy Acomo Gokio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy les voy a enseñar a cocinar una preparación sencilla, muy clásica y básica de todas las casas. Creo que a todos nos sabe de alguna manera mamá, abuela o alguien que nos cuida cuando nos sentimos mal. Pero no solamente eso, es una preparación que de por sí es deliciosa si se hace bien. Hoy les quiero enseñar la manera de hacer la mejor sopa de pollo. Pero por sobre todas las cosas, más que enseñarles a hacer una sopa de pollo, que vamos a ver la mejor técnica para hacerla, lógicamente y eficientemente, quiero recordar algo de lo que hablábamos mucho al comienzo de mis videos hace dos años atrás. Les hablaba yo de las cocciones por expansión, concentración y mixta. Ese concepto culinario es muy importante para cocinar en general. Y vamos a aprovechar que vamos a hacer un plato sencillito como una sopa de pollo para no confundirnos, para aplicar ese concepto y esas nociones a cualquier otro plato que cocinemos. Sin más, comenzamos. Lo primero que necesitamos entender para sacarle el máximo provecho a esta clase, el concepto de concentración, expansión y cocción mixta. Existen muchas técnicas de cocción, pero existen tres métodos de transmitir calor a las preparaciones que estamos cocinando. Por concentración, cuando por ejemplo, tenemos esta olla, imagínense que tiene agua y el agua está caliente. Si nosotros sumergimos un pedazo de carne en agua caliente, se va a concentrar el sabor dentro de la carne. Por expansión sería si el agua está fría. Si ponemos un pedazo de carne en agua fría y prendemos el fuego, mientras se va calentando el agua, va a ir extrayendo, va a ir expandiendo el sabor, los nutrientes de esa pieza de carne al medio líquido que la rodea. Y mixta es cuando haces una cocción aplicando las dos técnicas. Por ejemplo, un braseado. Como cuando cocinas un oso buco, que primero sellas la pieza de carne, concentración, estás trabajando desde calor muy fuerte, estamos hablando de más de 180 grados, para buscar un sellado de la pieza de carne, concentrando el sabor internamente, y luego una cocción en un medio líquido, donde se va a expandir el sabor de la carne al medio líquido, formando una salsa. Esa expansión siempre se va a dar, así esté desde caliente, pero se da en menor grado si el medio en el que estás cocinando está caliente. Y se da en mucho mayor grado si el medio en el que estás cocinando es frío. Por eso es que los fondos de cocina, o los caldos, técnicamente le llamamos fondo a una esencia, a una esencia hecha de los huesos de animales o de verduras. Siempre se empieza desde frío. Caldo se le llama cuando ya hay sazón, cuando ya le has puesto sal, cuando se ha convertido en una sopa prácticamente, pero a veces por costumbre le decimos caldo a lo que es un fondo. Y se llama fondo porque es el fondo de tu cocina. Si tus fondos son buenos, tu comida va a ser buena, porque tus salsas serán buenas, tus preparaciones van a ser trabajadas con un buen mojamiento para hacer un estofado o lo que sea. Entonces, es muy importante hacer buenos fondos. Y es muy importante entender este concepto. Concentración desde caliente, expansión desde frío y mixta la unión de las dos. Si tú, por ejemplo, quieres extraer el sabor de algo o la sensación de algo en el caso de los picantes, cuando blanqueamos ajíes amarillos o rocotos para que no sea tan picante, siempre empezaremos de frío por la acción de la expansión. Tratamos de expandir la capsaicina o capsaicina al medio líquido del agua que luego botaremos para quitarle de alguna manera. Es como si estuviéramos exprimiendo sabor o elementos de los productos al trabajar de esta manera. Caliente, concentración, frío, expansión, los dos, mixto. Vamos con los huesitos para empezar con nuestro fondo. Muy bien, amigos. Acá tengo huesos de pollo que han sido desangrados. Eso es un paso importante para que sea más fácil el trabajo y no se cargue de impurezas de la sangre o del tiempo que ha estado en refrigeración. Cada vez que compro pollo en mi casa los compro enteros y los deshueso. Y las mermas de este proceso, las espaldas básicamente que no tienen mucha carne, esta de acá es la espalda del pollo, que tiene carne pegadita al hueso, pero no es una porción propiamente, las guardo siempre para hacer fondos, para hacer sopas. Entonces vamos a aprovechar estos huesitos que tengo acá, vamos a poner la hornilla más potente y vamos a cargar con estas espalditas, con los huesos de los muslos, cuando hemos comprado el pollo y hemos querido hacer como una suprema de los muslos de pollo en casa. Todo eso lo guardamos y les recomiendo que hagan eso, nunca boten sus huesitos, pónganlos en una bolsita alimenticia y métanlos al congelador. Importante quitarles el exceso de grasa para después no estar quitándole tanta grasa a la sopa y importante también quitarles la piel porque en la piel hay mucha grasa. Vamos a hacer un sopón bien contundente, se lo dejo por acá y vamos a ponerle agua. Recordemos que empezamos desde frío, acá tengo agua fría, agua del caño y cargamos la olla con agua fría. Bien gente, entonces para hacer esta sopa, o la mejor sopa de pollo del mundo, ¿qué necesitamos? Empezar con un fondo, estamos marchando un fondo claro de ave, algo súper básico, esto te lo enseñan en primer ciclo de la escuela de cocina. Un poco de poro, la guarnición aromática, en este caso es una guarnición aromática cruda, existen guarniciones aromáticas cocidas, también como la breza, que es cebolla y zanahoria caramelizada en sus propios azúcares, que eso le da color a los fondos y le da dulzura a los fondos. En este caso no estamos buscando eso, estamos buscando un fondo claro. Tenemos poro, tenemos un bouquet garni, así se llama este atadito, es básicamente perejil, tomillo y laurel. un bouquet garni, vamos a poner un poco de cebolla, vamos a poner zanahoria, cortada, en este caso está como una macedonia tosca, la zanahoria nos va a aportar dulzura, y no estamos buscando dulzura como que si le estuviera poniendo azúcar, estamos buscando una dulzura para que sea un sabor completo. La idea detrás de la cocina es ir construyendo como un castillo de sabor donde vas poniendo escalones o piedras de sabor para armar esta estructura, entonces tenemos por un lado estos aliláceos que son los sabores de cebolla y tenemos la dulzura y terrosidad que nos puede dar la zanahoria y el umami potente de parte del pollo. Y acá tenemos apio, para mí el apio es el gran conector, funciona en los crudos, en los ceviches por ejemplo, hay gente que se escandaliza con el apio en el ceviche, pero cuando lo come no se da cuenta muchas veces, y funciona como un conector en el ceviche por ejemplo, pero también funciona en las cocciones calientes, en los estofados, en los bisos y en las sopas. Tal vez el apio cuando está crudo es súper potente, pero cuando está cocido es muy amable y redondea el sabor. A mí me encanta el apio tanto en sopas como en estofados. Vamos a darle una movidita a esto. Y algo importante, a ver, aprendamos algo sobre el trabajo con la tapa. ¿Para qué son las tapas de la cocina? No, las tapas en las ollas, perdón. Cuando tapamos una olla, ¿qué es lo que logramos? Logramos una concentración de calor, evidentemente no hay pérdida, hay menor pérdida de energía, por ende la olla va a empezar a hervir antes, pero al mismo tiempo estamos perdiendo la oportunidad de la evaporación y la evaporación va a generar concentración de sabor. En el poquito tiempo que he estado acá ya se ha humedecido ligeramente la tapa porque se condensa el líquido que está evaporando, se concentra acá y vuelve a caer dentro de la olla. Entonces, para hacer fondos siempre destapados. Si quieres puedes taparlo solamente para que empiece la ebullición y apenas empiece la ebullición destapamos para poder generar concentración de sabor. Mis amigos de Redondos me han mandado un pollito lindo este hermoso, vamos a utilizarlo para nuestra sopita. ¡Suscríbete al canal! Bien gente, como les explicaba al comienzo es importante quitarle la piel y los excesos de grasa al pollo para que no nos queden ojos de grasa en la sopa o una nata de grasa sobre la sopa. Nadie quiere comer una sopa grasosa. Entonces, para esas sopas quitamos la piel. Miren lo que nos queda. Nos queda la carcasa, la parte del pecho, la espalda, la puntita de las alas y el huesito de la suerte que tenemos por acá. Esto de aquí no lo boten, guárdenlo como les digo y con esto marchen sus fondos. Acá está toda la esencia que necesitan para sus caldos, para sus fondos, para sus sopas. Me han quedado un par de alitas que si quieren pueden ir juntándolas y yo les aconsejo que compren pollos enteros y vayan juntando sus porciones. Vamos a juntar estas alitas, no las vamos a utilizar para la sopa, también tienen harta grasita así que no queremos eso. Vamos a dejar solamente la parte pegada al pecho que es el drambet. Vamos a poner las presas de pierna y muslo que ya están separadas acá, enteras, pero la pechuga la vamos a cortar en unos pedazos más grandes. Tenemos los sasamis aquí y la pechuga la cortaremos en unos tres pedazos así. Con eso está perfecto. Vamos a hacer una súper sopa hoy día, ya me queda para la semana. Sacamos el sasami, te lo dejamos entero también, y otro corte más acá. Listo, y esto es lo que utilizaremos para nuestra sopa. Tengo más de 21 años viajando, cocinando y aprendiendo de los mejores y esa experiencia está puesta a tu servicio. Si estás en Perú apóyanos y apeando al código que aparece en pantalla y si no, también nos apoyas dándole like, compartiendo con las personas que crees que quieren elevar su juego culinario y comentando cuáles son los siguientes platos que quieres que cocine. Miren amigos, está a punto de empezar la ebullición constante, eso se llama que ahorita está en Milloté, que es a la justa se empieza a mover el agua, mijoter se escribe en Estados Unidos, bueno en inglés se dice simmer que significa mueca porque no es una ebullición potente, sino es una ebullición ligera y podemos ver que se ha formado un montón de espuma en la zona superior. Lo que te enseñan en la escuela de cocina, lo que me enseñaron a mí y lo que siguen enseñando en las escuelas de cocina desde hace mucho tiempo es que cuando uno hace un fondo tiene que espumar y desgrasar a lo largo de toda la cocción del fondo, eliminando la espuma porque son impurezas, pero los nuevos estudios te dicen, esto me lo enseñó mi querido Chef Jack hace muchos años, ni tan nuevos, pero igual no ha impactado a las escuelas porque te siguen enseñando lo mismo, lo que me enseñó el Chef Jack hace muchos años, después de leer e investigar sobre este tema, es que si tú has conservado la temperatura, has estado dentro de la cadena de frío en el pollo en todo momento, no te ha salido de eso, el pollo está en gran condición, estamos trabajando con un pollo de altísimo nivel y además de eso, tu tabla, tus manos, las verduras, todo ha estado limpio, no tendríamos por qué pensar en impurezas en este caso o en suciedad, lo que sí estamos viendo es la coagulación de la proteína que está saliendo del pollo más rápido por haber trabajado desde frío, que la estamos viendo distribuirse encima de todo este fondo, eso es proteína, entonces yo desde hace unos buenos años atrás ya no espumo mis fondos, evidentemente esto se va a convertir en una sopa y no queremos esa espuma en la sopa, lo sacaremos en el último momento, pero a lo largo de toda la cocción como hacía antes que iba espumando, antes me hubieras visto haciendo esto todo el tiempo, sacándole espuma, eliminando las impurezas supuestamente y retirando todo esto, yo desde hace unos buenos años atrás he tomado la decisión porque lo que decía el Chef Jack para mí era ley y así lo sigo recordando de esa manera, funciona y funciona mucho mejor, les puedo asegurar que los caldos con espuma ganan un nivel de sabor. Nuestro fondo está marchando de la mejor manera, huele delicioso y eso que tiene 5 minutitos de cocción ahorita en verdad, vamos a darle este fondo de 40 minutos a una hora, ese es el tiempo suficiente para extraer todo el sabor que necesitamos, si quieren darle más simplemente van a reducir concentrando sabor pero yo quiero una sopa no quiero una salsa así que con una hora 40 minutos a una hora de fondo de cocción de fondo va a ser perfecto, volvemos con el fondo colado y habiendo quitado todas las espuma y grasita que tengamos encima, ya volvemos. Bien gente, ha pasado una hora desde que pusimos a marchar nuestro fondo luego lo hemos colado le hemos quitado la espuma superior y ya tenemos en esta olla un caldo un fondo blanco de ave el nombre técnico fondo blanco de ave listo esto vamos a probarlo huele increíble huele a sopa de pollo huele a pollo yo fuertazo aromatizado con las verduritas está buenazo pero no tiene ni un granito de sal esto nunca se salan los fondos se salan la salsa se salan las sopas pero los fondos siempre se dejan neutros porque tú no sabes qué vas a hacer con ese fondo si vas a usar vas a hacerlo para una sopa para un mojamiento para una salsa para un estofado y después está super editado a la sal que ya le pusiste a tu fondo por eso jamás sales tus fondos tus fondos neutros y la sal se la pones al final muy bien tenemos que esperar está caliente pero queremos que hierva voy a esperar que hierva una vez más está empezando a salir humito mientras tanto voy cortando las verduritas que ya serán la guarnición de esta sopa acordemos primero hemos hecho un fondo esas verduritas que pusimos en el fondo ya lo dieron todo ya las desechamos también ahora lo que necesitamos es la guarnición lo que va a quedar ahí como bocados cuando vayamos tomando esta sopita primero la zanahoria vamos a ponerla en pedazos grandecitos tengo una zanahoria acá pelada y vamos a ponerlo todo en tropezones grandes está perfecto vamos a agregar nuestra zanahoria lista la zanahoria ahora vamos con el zapallo tenemos un zapallo macre es un zapallo super acuoso la idea del zapallo es que aporte color que aporte textura porque se va a empezar a deshacer un poquito y que aporte cierta dulzura igual que la zanahoria me encantan las sopas que tiene el zapallo vamos por la mitad y pelamos el zapallo de esta manera paramos el zapallo siempre que no sea un corte tan alto porque si es super alto el viaje del cuchillo es más largo y ahí te puedes cortar puedes mermar más y tal entonces tratemos de que sea un tamaño que sea manejable y lo vamos pelando hay gente que lo pone con cáscara también pero yo sí prefiero ponerlo sin cáscara y me gusta mucho que el zapallo se deshaga y le dé textura a mi sopita de verdad que eso me gusta muchísimo vamos a poner todo el zapallo y ahora vamos con cortes grandes también para el zapallo ponemos el zapallo en nuestro fondo caliente y ahora vamos a cortar las papas pero estas son papas amarillas son papas harinosas si las ponemos así tal cual ahorita se van a deshacer por completo así que las vamos a trozar y las vamos a poner faltando unos 12 minutos para terminar la cocción solamente para que estén cocidas se deshagan un poquito pero se mantengan como un pedazo de papa ¿por qué? porque esta sopa la vamos a acompañar con un ajicito que me encanta bueno en este caso va a ser rocoto con limón agua y sal les quiero enseñar esto es súper básico y funciona increíble con las sopas pero también increíble con los pasteles un pastel de acelga con una empanada con todo en general pero me gusta mucho con las empanadas y con las sopas muy bien amigos tenemos nuestro fondo ¿no? porque todavía no está condimentado marchando caliente donde se está cocinando la zanahoria y el zapallo esto huele delicioso es el momento de que saturemos en sabor este líquido de cocción para que el pollo no pierda sabor otro de los trucos para ganar saboyas y hacer la mejor sopa del mundo ¿no? saturar el medio de cocción acabo de probarlo es un toque no tiene nada de sal vamos a agregar un poco de sal y vamos a agregar orégano también orégano de chipispaya de tacna buenazo orégano recién tostadito lo molemos en las manos que aromático que es un poquito más vamos a probar vamos a ver cómo está la sal esto es algo que también me doy cuenta que mucha gente no hace no prueban su comida cocinan tiran todo en la olla y porque creen que han puesto un poco de sal ya pusieron sal y sí han puesto sal pero no sabemos si es eficiente el proceso que han hecho ¿no? si de verdad saló o no está bueno pero todavía aguanta más sal es un hoyón el que estamos haciendo enjuagamos nuestra cuchara esto se llama un puesto de supervisión cambiamos el agua siempre súper seguido en las cocinas en las cocinas profesionales en las cocinas profesionales usualmente donde hay puesto de supervisión o deberían haber puesto de supervisión es el trabajo de los cocineros más juniors ¿no? de los cocineros jovencitos que acaban de empezar que están aprendiendo pasar por las estaciones y revisar si los puestos de supervisión de los compañeros o del chef están limpios ¿no? bien muy bien el punto de sal tal vez un puntito más al final para rectificar sazón pero ahorita está perfecto es el momento de agregar nuestras presas de pollo sabiendo que no van a perder tanto sabor porque lo estoy haciendo desde caliente por concentración y además en un medio saturado de sabor entonces estoy asegurándome de que estas piezas de pollo no pierden sabor más bien ganen sabor y el caldo se fortifique y vamos a darle unos 12 minutos de cocción a estas piezas de pollo por el tamaño más o menos y a los 12 minutos agregamos las papas para darle unos 8 minutitos 20 minutos de cocción total ya está perfecto bien amigos mientras esperamos que termine la cocción de nuestras presitas de pollo antes de poner las papas vamos ganando tiempo y marchamos nuestro rocotito nuestro ajicito pueden hacer esto con ají limo también funciona increíble pero a mí me gusta mucho con rocoto y cada vez con los años me doy cuenta que de todos los picantes que hay en mi país este rocoto es el que mejor me cae sé que se utiliza para hacer medicina para la indigestión para la acidez y tal así que por algo será es buena vamos a cortar el rocoto en una brunoise acá tenemos una brunoise de rocoto le dejamos un poquito de venas no todas las pepas sí que no eso ya es muy picante vamos a agregarle un poco de sal listo con la sal dejamos por acá vamos a agregarle jugo de limón aprovechamos esa sal que está ahí más o menos cinco partes de jugo de limón en este caso cada parte es una cucharada y una o dos partes de agua ese puntito de agua aunque parezca broma le da el balance perfecto para que no sea tan ácido y sea muy amable a la hora de comer nuestro limón el limón sutil peruano es potentísimo si estás en otro país y tu limón es mucho más amable que el nuestro que no sea amable no quiere decir que no sea delicioso es muy potente y por eso nuestros cevichas son tan buenos pero para una cosa como esta vale la pena bajarlo con un poquito de agua vamos a probar con dos partes de agua y hagamos esto con tiempo lo dejamos en la refrigeradora para que vaya cogiendo mucho sabor lo bacán de esto es que el mismo líquido es súper potente no solamente los pedacitos de racoto sino que el líquido por osmosis se vuelve muy muy potente uff buenazo buenazazazo lo vamos a dejar en la refrigeradora y cuando lo necesitemos lo sacamos y lo comemos muy bien amigos tenemos marchando nuestra sopita tenemos nuestro ajicito listo ya pasaron 12 minutos es momento de agregar nuestras papitas amarillas esto le va a tomar entre 12 y 15 minutos de cocción como máximo así que con eso vamos a estar bien y tenemos cabello de ángel que es la pasta que vamos a usar para la cocción y un cabello de ángel se cocina en dos minutos de agua hirviendo así que eso es al final 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 agregamos las papitas damos una movidita esas papas están entrando a cocinarse en un caldo potente con sabor a pollo y con un muy buen punto de sal 12 a 15 minutos y volvemos para poner la pasta y emplatamos lista nuestra sopa apagamos el fuego es momento de emplatar vamos a utilizar una sopera familiar de verdad que familiar esta era de mi abuela Nelly ya la he utilizado en el video de las parihuelas también me encanta poder utilizar algo que ella lo usaba y lo tenía en su casa me encanta así que vamos a aprovechar y vamos a emplatar nuestra sopita vamos a acomodarnos vamos a mover la olla cerca a nuestra zona de trabajo dejamos las asas que no nos molesten las ponemos así y emplatamos han pasado 8 minutitos desde que pusimos las papitas están cocidas se han deshecho un poquito dándole un poquito de textura a la sopa ha quedado perfecto bueno amigos hemos acabado la clase del día de hoy miren esta sopa hermosa de una vajilla que le tengo mucho cariño que me recuerda a mi abuela tenemos este ajicito de rocoto también increíble que le va a quedar buenazo a los huevitos a la pasta a las papas esto va a estar de verdad que va a estar súper bueno pareciera que es comida para alguien que esté enfermo pero de verdad esto está muy sabroso y es muy sano yo los animo a que lo preparen y lo compartan y vean cómo reaccionan las personas cuando ustedes lleguen a algún lugar con estaba pensando en ti te traje esta sopa no tiene que ser una vajilla tan bonita con que vaya en un tupper es más que suficiente pruébenlo van a darse cuenta las reacciones de la persona cuando ustedes comparten su comida con ellos es de las cosas más bonitas que uno puede vivir bueno gente espero que les haya gustado la clase del día de hoy si te gustó dale like comparte y comenta que otros platos quieres que te enseñe a preparar nos vemos la próxima semana chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.